Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Stock the Ferry, profesores de arqueología a tiempo parcial. Y aquí estamos con otro vídeo donde sigo tratando el tema de la quinta película de Nena Jones. Pero ya os aviso que en el caso del vídeo del día de hoy va a ser bastante breve, porque simplemente voy a dar respuesta a una de las cuestiones o dudas que más están apareciendo estos días en Twitter, Facebook, etc. Y es que el actor Boyd Holbrook, mucha gente piensa que en realidad está encarnando a un personaje de la cuarta película, que ya apareció en la cuarta película, y ese personaje no es otro que Matt Williams. Pues bueno, pues muchos fans opinan que realmente Holbrook está interpretando a Matt Williams, porque aparentemente la apariencia física, la estatura, la edad del personaje, podrían encajar con Matt Williams en el año 1969. Pero a raíz de los vídeos que se han colgado en la plataforma de Twitter, ya podemos dar respuesta a la pregunta de si Boyd Holbrook está realmente interpretando a Matt Williams o no. Es cierto que a muchos fans no les gusta como Shia Albaugh interpretó al hijo de Indiana Jones en la cuarta película, en el reino de la calavera del cristal, e incluso creen que no es un personaje digno de formar parte de la saga de Indiana Jones. Yo personalmente no opino así, si bien es cierto el personaje no me encanta, pero creo que tampoco es tan horrible como muchos fans dicen. Así que bueno, en mi caso creo que no está mal. No le daría un 10 de nota, pero tampoco lo suspendería como personaje, y creo que no me parece mal que forme parte de la saga de Indiana Jones. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, sino saber si realmente Holbrook está interpretando a Matt Williams o no. Así que vamos a ver dos vídeos en los cuales podemos ver al personaje de Holbrook, y yo creo que con las imágenes ya, pues claramente, sin que yo diga nada más, ya sabemos si es Matt Williams o no. Así que vamos allá a ver las imágenes primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ... 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